Música Porque esta es la historia De un hombre pobre que muy pobre fue Porque él no sabía de su destino Sin embargo yo era escogido desde el principio Música Hasta que un día Dios le mandó a entregarle la obra en sus manos Música Esta es la historia de un israelita Era un hombre pobre y pobre fue Él no sabía de su destino Era escogido desde el principio de ser Un día glorioso Dios le llamó Para entregarle la obra en sus manos En el Perú se cumple el misterio de Dios La gloria de Israel En el Perú La gloria de Israel En el Perú Música Porque la gloria y el misterio de nuestro Dios Música En el Perú hermanos Música Aunque se cumple lo que nuestro Señor me destinó Música Aunque tenía que levantar su generación Música Y de aquí discutió como un varón Música Un hilde y sencillo Música Que no sabía de su destino Música Y le entregó la obra en sus manos Música Para restaurar y edificar al pueblo de Dios Música En el ombligo del mundo Perú Música Música Esta es la historia Música Música Era un hombre Pobre Y pobre fue Música Él no sabía De su destino Era escogido Música 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 Un día Glorioso Dios le llamó Para entregarle La obra en sus manos Música En el Perú Se cumple El misterio De Dios La gloria De Israel En el Perú La gloria De Israel En el Perú Música Porque el Perú es privilegiado Música Música Porque nuestro Dios Escofió a este país Nuestro país Música Para restaurar y edificar a su pueblo Música Como en la primera generación Música Con sus altos mandamientos Estatutos y preceptos Música Con sus ofrendas Espirituales Y ofrendas materiales En honor a él Música Y esta es La historia De un israelita Música 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 Bueno mis hermanos y hermanas